¿Qué puede ver él en esa vil mujer? Negra corriente y muy vulgar El que puede ser digno de una reina Prefiere a esa mujer Ella lo alimenta, lo cuida, lo abraza Tal vez ella es una hechicera De seguro lo encrujó Eres mi vida, sin ti nunca estaría completo Nunca te dejaré, Daniel ¿Y qué pasará con la campesina? Vive engañada en realidad Cuando el muchacho por fin se aliviere De seguro la echará Pronto podré bailar Pero por ahora solo camina, Daniel Entonces tendrás que caminar más despacio ¿Por qué? Para que te pueda alcanzar ¡Daniel! ¿Papá? ¿Por cuánto tiempo más vas a jugar? No estoy jugando, papá Esto es una falsedad Estoy enamorado de Timón Meterse a veces con una de estas Lo hice yo también Tu padre yo soy Harás igual que yo No me importa tu opinión Yo sé lo que ve en esa mujer Probablemente lo ha de excitar Esa niña debe ser muy lista Él puede retenerla siempre Pero puedo asegurarte Eso jamás te constarán